Podríamos decir que la historia de los zoom ligeros o Light Wide Zoom de cine comienzan con los diseños de Zeiss y Arri con el LWZ1 en el año 2009. Un año más tarde llegaría el LWZ2 con monturas intercambiables, verdadero precursor para todas las lentes con las que hoy podemos jugar a intercambiar monturas. Pero no es hasta el año 2016 cuando aparece el zoom que nos ocupa, el Light Wide Zoom de diseño exclusivo de Zeiss con mayor precisión e innovación y un recorrido focal más amplio, respetando eso sí el peso de los anteriores. Les presentamos el todoterreno de los zoom ligeros, el LWZ3 21-100mm de Zeiss. Os lo contamos. Con una distancia focal de 21 a 100mm, este zoom es lo suficientemente versátil como para llegar a prácticamente todo tipo de rodajes. Está diseñado para cubrir sensores de hasta super 35mm, cubriendo una diagonal de 31,1mm. Quizá lo peor que podemos llevar con este zoom es la caída de su diafragma, pues es T2.9 en sus focales más abiertas y hasta T3.9 en las más cerradas, lo que dificulta a todas luces poder hacer un zoom in, zoom out en toma. Su peso, en cambio, es como los anteriores, solamente 2kg y su tamaño muy compacto, apenas 22cm de largo. Muy adecuado, por tanto, también para todo tipo de rodajes, desde cámara estudio, cámara en mano o gimbal, por ejemplo. Como decíamos, permite monturas intercambiables, como es PL-EF-F-MTF-OE de Sony. Su diámetro frontal es de 114mm y su enfoque mínimo 88cm. En cuanto a su look, es una lente Zeiss, al fin y al cabo, definida, nítida, con imágenes vibrantes y contrastadas. Una imagen orgánica y muy cinematográfica. Ya solo falta probarlo, utilizarlo y rodar con él, aquí, en Wila.